Llega el gran día y todos tenemos en la cabeza la misma pregunta. ¿Quién será el campeón? Queda muy poco para resolverlo. En breves momentos comienza la final. Llega el gran día. Vamos a ver qué onces han decidido alinear los técnicos. La final va a comenzar. Como en toda buena final, yo espero sobre todo que los dos equipos se traten con respeto entre ellos. Y también traten con respeto la pelota, por supuesto. El quito de la cuestión es quién va a aprovechar las pocas ocasiones que se producirán. Porque yo creo que va a ser un partido bastante cerrado. Mucho nervio. Ojo, eso no quiere decir que nos vayamos a aburrir. Han desperdiciado un buen contraataque. O están por retrasar esa pelota. Se reanuda el juego sacando de banda. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Centro templado. Y marcan. ¿Será este el gol que los conduzca la gloria? Si tocas tan mal la pelota en la zona de creación, al final lo acabas pagando siempre. Se ha dado cuenta de ese mal pase. Ha entrado muy bien al corte y ha salido con una exhalación hasta la portería contraria. Es su segundo gol en esta competición. Albacete ha remontado a la desventaja con la que partía tras el encuentro de ida. Busca el hueco por arriba. La desliza a través de la defensa. Despeja como puede. Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Abel. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Salta con potencia. Podría haber entrado. Mira, por suerte para el portero la pelota ha sido fuera porque no llegaba ni loco. ¿Qué? Albacete ha marcado en los primeros 10 minutos. Lo que les da ventaja de 1-0. Abel. Abel. Mateus decide jugar por la izquierda. Y ese balón se va a saque de esquina. Y llega tiempo para despejar. Supera la defensa por alto. Lort va a tener otra ocasión. Abel decide sacarlo en corto. Casi se ha cumplido la primera media hora. Borja García. Busca una fisura en la línea defensiva. No hay fuera de juego. Caracolea en el área. Despeja como puede. La pone en largo. Intenta superar la defensa por bajo. Sale de la presión. Entra. Intenta colar ese balón. Un balón largo buscando amplitud. Balón raso al hueco. Ahí va un balón en largo. Consigue enforzar un saque de esquina. Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. Es falta. Y el árbitro concede un tiro libre. Es falta. Y el árbitro concede un tiro libre. Abel. 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 Suena el silbato. Se ha pasado volando. Bueno, ya han pasado los primeros 45 minutos de la final. ¿Qué impresión te han dejado? Bueno, uno se puede entusiasmar pensando que va ganando. Eso es verdad, que vas por delante en el marcador. Pero es muy importante salir mentalizado. Y arranca el partido. Albacete va en cabeza por ahora. El resultado es 1-0. Intenta colar ese balón. Intenta la genialidad. Buena intervención del guardameta. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. ¡Pueden tener una buena ocasión! Vuelca hacia la derecha. ¡Balón templado! ¡Uf! Se la ganó por los pelos. Borja García. La manda lejos. Y no se complica. Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego. Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez. Pero la ejecución tiene que ser perfecta, perfecta. Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo. Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí. Pero no existen las estrategias infalibles. Y esta tiene sus riesgos y bastantes, además. ¡Vamos! ¡Ahí! Y se hace con ese saque de portería. Han atajado el peligro. Lorca, parece estar afanándose en abrir el juego. Sí, desde aquí se ve muy a las claras. ¿Qué es lo que buscan? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico. Así que están intentando descolocar a algunos de sus jugadores para poder crear espacios. ¡Eso es saque lateral! ¡Eso es saque lateral! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! Pelotazo en largo. Lorca García. Está bien situado para escaparse. Mateus. Esta es la buena. Si quieren ganar, ahora, ahora es el momento. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Albacete, que no tiene movimiento en el banquillo. Menudo repertorio tiene este chaval. A ver quién aparece para recibirla. Borja García. Consigue salir. Busca destino. Pelotazo en largo hacia adelante. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Avanza con decisión! ¿Cómo, cómo, cómo se puede fallar eso. Conserva la ventaja del marcador, gracias a la intervención del portero. Menuda birria de pase. ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Está hecho un mago del balón! ¡La defensa rechaza el balón! ¡Busca a los hombres de delante! Albacete tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos. ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! ¡Qué maravillosa actuación! ¡Y qué forma de llevarse a casa! ¡La Copa Konami! ¡Fútbol espléndido! ¡Gran calidad! ¡Enorme el equipo! ¡Gran resultado final! ¡Campeones! ¡Y ahí lo tienen! ¡Ganaron cuando tenían que ganar! ¡Y ahora asistimos ya a las imágenes de la ceremonia de entrega! ¡Para los jugadores es un día en el que lucieron orgullosos la insignia de su club! ¡Y para los aficionados otro momento inolvidable!